Un coladito bastante, bastante choncho, una cocherita, pues ya saben, en acabado textura de roca, color negro, que pues está bastante de moda como que volvió y pues bueno, llegó el camión y una buena lubricadita al canalón antes de empezar a colar, como no. Mira, si te fijas aquí hay una peculiaridad, ya lo estamos tirando, pero agregamos pollos a la malla, vas a decir pollos asados, no, pollos, sujetadores de varilla, esto pues para ya evitarnos la molestia de levantarlos. Acuérdate que el primer paso es hacer un colado totalmente normal, acuérdate de cuidar tus niveles, tus venitas de nivel y mira nomás, como me encanta, como se ve el concreto. Otra vez arroz dirás, pero me fascina verlos, me encanta ver la arena, la grava, el color, el olor y bueno, te dejo con un poquito más del proceso de colado. Ya una vez extendido, súper importante, sí o sí, meter tu flota de magnesio. Acuérdate que la flota de magnesio, ve nomás, que bonito se ve, si te fijas como se ve la arenita, el color, me encanta. Acuérdate que tu flota de magnesio es fundamental para sacar la masilla y ayudarte. Y el cruzadito, no se te olvide, en caso que se pueda. Si no se puede el cruzadito, pues no importa, con esta no es obligatorio, pero en este caso, como es una cochera chica, pues nos permitió jugar bastante, bastante bien con nuestra herramienta. Aquí está el cruzadito, ve nomás, sobándolo, ve que bonito, a poco no se te antoja estar en este colado. Y ahora sí, viene la mugre, color endurecedor, lo echamos arriba de toda, toda la superficie. Acuérdate no escatimar, la cosa es que pinte, que se note realmente ese realce de color. Ese color es el que te va a durar, y igual, métele la magnesio si ya la traes. ¿Qué te va a ayudar la magnesio? Que se integre bien el color. Y obviamente, después de la magnesio, hay que meterle la fresno, porque acuérdate que esta es para bajar el color, y la otra te va a servir para darle una mediana pulida, previo al estampado. Ya que está totalmente floteado con nuestra magnesio, pues, que se deje venir la fresno, y como no, antes de que se venga, un cruzadito con la magnesio. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya lo tienes floteado y fresneadito, pues ahora sí, a echar el polvo desmoldante. Puedes esperar un poco, pero aquí como le daba un poco el sol a plomo, hay que estarlo palpando. Una vez que puedas hundir las yemas de los dedos, sin hundir toda la mano, es el momento de estampar. Aquí le metimos, ya sabes, la textura de roca, piel de elefante, como quieras llamarla. Hay miles de maneras de llamarlo, que es un molde que me parece a mí bastante moderno, y que combina mucho con este tipo de casas. Obviamente hay infinidad de moldes, te los vamos a estar mostrando, pero pues este, ya sabes que, es uno de mis favoritos, y no el favorito. Con ayuda de un pisoncito, como está en su mero punto, no es necesario que lo golpees mucho. Si ya está más durón, pues sin miedo, a darle unos buenos golpecitos con el pisón. ¡Suscríbete al canal! Y acuérdate, día siguiente, sí o sí, cortes de dilatación. Acuérdate que para tus cortes hay que medir largo y ancho, y de preferencia, como este fue un espesor de 12 centímetros, esto dependerá del espesor, no hay que exceder las losas de los 9 metros cuadrados. Y pues a meter cortadora, esmeriladora, lo que tengas. Aquí como es una obra chica, y Freddy tiene un pulso increíble, pues con pura esmeriladora, y una vez que acabes, así se va a ver, hay que lavarlo, dejarlo dos días que repose, lavarlo, y colorín colorado, el sellado ha llegado. Y meter tu sellador a conciencia, acuérdate, despacito, ir sellando losa por losa, no pasarte de la raya, la losa es como el margen, cuando dibujabas en la primaria, esto para que tu sellador quede mucho mejor, y no te olvides, ahí sí o sí, hacer el cruzadito, y mira nomás, no me dejarás mentir, ve que chulada de piso, muy bonito, obviamente hay que dejarlo, que seque una semanita, y posteriormente te vamos a enseñar el resultado final de esta obra, le vamos a hacer aparte un soclo de concreto, y le vamos a dar otra manita de sellador, como no, para que quede al 100. Espero les haya gustado el video amigos, completo, diferente, ya saben si les gustó, dejen sus comentarios, si no les gustó también, soy el Ingeniero Lazo, compartan este video, y nos vemos hasta el próximo colado, hasta luego.